Amigos de Teleurba, muy buenas tardes. Nos encontramos en el parque Ejecatl, donde estamos con nuestro amigo, ¿no me parece? Héctor Mota, soy el médico de terminario a cargo del aviario. Platícame, ¿por qué fue lo que nació en este parque? Bueno, aquí tuvimos ahorita, hace aproximadamente un mes y medio, el nacimiento de una guacamaya verde. Que, pues bueno, ya ahorita tiene bastantes lunetas y ya está casi lista para subir de nuevo. Y sobre todo que no es fácil que se den en nuestro parque. No, desgraciadamente las aves son un poquito difíciles de reproducir, entonces tratamos de implementar un programa de reproducción. Que nos dio hace dos años y bueno, afortunadamente este año les dieron la sorpresa y tuvimos el primer nacimiento. ¿Qué sientes como trabajadores de este parque, haber tenido el logro de poder ver visto que un guacamayo verde naciera? Bueno, es una satisfacción bastante grande para todo el personal de aquí del aviario, todos los guardanimales, todas las personas que estamos a cargo de cuidarlos, de alimentarlos y protegerlos. Bueno, pues obviamente es satisfactorio saber que nuestro trabajo está rindiendo frutos y que mejor que con el nacimiento de una guacamaya verde. Gracias. Gracias.